El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 358 nuevos contagios por infección de coronavirus. 542 son las personas hospitalizadas en cama convencional. En la provincia de Ciudad Real hay 103 pacientes y 32 en el Hospital Mancha Centro. En cuanto a las unidades de cuidados intensivos, hay 91 pacientes ingresados que necesitan respirador. En las últimas 24 horas se han registrado 15 fallecimientos por coronavirus, 7 en Toledo, 5 en Cuenca, 2 en Guadalajara y 1 en Ciudad Real. Y desde el inicio de la pandemia han muerto 4.013 personas.